¿Qué creen? El viaje en el tiempo ahora es canon en Riverdale, pero creo que cada vez somos menos los sorprendidos porque semana con semana la serie introduce un nuevo género y como que ya todos estamos a la espera de algo cada vez más ridículo, ¿no? Creo que justo ahora me sacaría más de pedo que decidieran matar a Betty o a Verónica a que si por ejemplo Archie resulta ser un robot armado hace cientos de años. Bueno, mejor me callo, no vaya a ser que le esté dando ideas a los escritores. Dejando de lado todo eso, este episodio fue muy bueno, le dieron la importancia que se merece al personaje de Tabitha al mismo tiempo que abordaban problemáticas y temas importantes de la sociedad, pero sin soltar ese picantito riverdaleano que hace que todo sea super extra a la máxima potencia. Quédate conmigo en este video y entérate de todo lo que ocurrió en el onceavo episodio de la sexta temporada de Riverdale. Después de haber obtenido lo que quería en el episodio anterior, Percival continuó avanzando en su lista de misiones. Ahora propone públicamente la construcción y operación de un ferrocarril privado que atraviesa el pueblo y que genere empleos, turismo y ganancias. Todo muy bonito hasta que se revela que, dada la ubicación central de Pops, ese lugar sería el indicado para colocar la estación del nuevo tren. Así que le propone a Tabitha comprar el establecimiento, pero esta se niega e intenta reunir a todos para que le ayuden a detener a Percival. Solo que todos parecen no estar listos para enfrentarse a él, Veronica incluso le propone usar ese dinero que le vaya a dar para reabrir en una nueva y mejor ubicación. Ah, y Cheryl la recibe en traje de baño mientras mantiene Thornhill grados bajo cero porque ya saben sus nuevos poderes de fuego. Durante todo este desmadre, Tabitha suma a sus preocupaciones el hecho de que Jughead pueda escuchar sus pensamientos, porque al parecer aún no lo sabía, yo creía que sí, pero pues no. Entonces, Tabitha ahora está enterada de los poderes que todos han estado obteniendo, pero lo que más le importa es encontrar una forma de detener los planes de Percival. Jug sugiere que intente declarar Pops como un monumento histórico del país o algo así, y para esto, Poptale le entrega a su nieta una caja llena de evidencia donde se prueba que el restaurante es un símbolo y sitio que ha atravesado muchos eventos históricos. Solo que antes de que se pueda concretar algo, un secuaz de Percival entra a Pops y le dispara a Tabitha. Y en lugar de que se muera, Tabitha es enviada al pasado justo al año de 1944. Allí, toma la forma de Teresa, uno de sus ancestros, y sin saber qué ocurre, logra encontrarse con Jughead. Bueno, no Jughead, sino su ángel de la guarda que asumió la forma de Jughead, por ser la persona más cercana a ella y para no volverla loca si llegara a ver su verdadera forma angelical. Tabitha inmediatamente tiene un déjà vu de Riverville al recordar a Rafael el ángel que la ayudó a pelear contra el diablo. El ángel le da la tarea de leer el libro del enigma del viaje en el tiempo para que comprenda su situación en vez de, ya sabes, decírselo él mismo porque digo, es un bendito ángel, ¿no creen? Pero bueno, después de que Tabitha lee el libro, llega a la conclusión de que al igual que la explosión desencadenó los poderes para Archie, Betty Jughead, el haber recibido un disparo desencadenó sus poderes de viaje en el tiempo. Rafael le sugiere que tal vez viajó a esta fecha en específico porque hay una misión que debe completar, además de que probablemente necesite encontrar un talismán que resulte muy personal para ella para que le ayude a controlar sus poderes y así pueda regresar a su línea temporal verdadera. Tabitha asiste a una reunión del pueblo donde se pretende decidir si Riverdale debe convertirse en un pueblo del atardecer para echar a las personas negras y ser un pueblo exclusivamente blanco. ¿Y quién creen que está detrás de esta idea? Así es, Percival Pickens o como sea que se llame en esta época. Pero es él. Tabitha obviamente se opone a la idea e incluso recibe el apoyo de Artie Andrews, el abuelo de Archie. Esa noche, Tabitha se encuentra con Tracy Flynn y su hija Annie, quienes huyen de Centerville después de quedar varados ahí cuando su auto se averió. Dicho pueblo también es un pueblo del amanecer, por lo que al verlos ahí pasado el toque de queda, comienzan a perseguirlos. Tabitha accede a albergarlos en el restaurante y cuando Percival llega para arrestarlos, Tabitha le pide ayuda a su ángel de la guarda para que realice un milagro de navidad para salvar a la familia de Tracy. Entonces, el ángel le muestra a Percival su verdadera forma para volverlo loco. Y funciona. Tabitha junto con la familia que ayudó, logran que se niegue la petición de convertir a Riverdale en un pueblo del atardecer. Mucha felicidad y todo hasta que Percival con una camisa de fuerza llega y le dispara a Tabitha provocando que vuelva a saltar en el tiempo al 3 de abril de 1968. Cuando llega, Tabitha decide que debe salvar a Martin Luther King Jr. antes de que lo asesinen el día siguiente. Para los que no sepan, él fue un activista en pro de los derechos humanos que lideró y puso fin a la segregación a través de protestas pacíficas. Obviamente esta es una misión demasiado grande para ella y no logra salvarlo. Ni siquiera con la ayuda de su ángel guardián que ahora tomó la forma de Tony, entonces al día siguiente simplemente escucha en la radio junto a los demás en Pops la noticia del asesinato del hombre. El alcalde entonces declara estado de emergencia y pone fin a las reuniones públicas hasta nuevo aviso. Percival, que en esta época es un agente del FBI, le dice a Tabitha que tiene hasta las 6 pm para cerrar Pops ya que no le gustaría que toda su gente termine causando terror en las calles por no saber contener sus emociones. ¿Y quieren saber qué hace Tabitha? Logra llamar al director nacional del FBI para chantajearlo con saber todo sobre sus archivos secretos y no le ponía un alto a Percival y lo despedía. Nuevamente Tabitha logra salvar al pueblo de las garras de Percival pues las verdaderas intenciones de él siempre fue provocar que las personas negras se rebelaran a sus órdenes para poder arrestarlas o asesinarlas. Y antes de irse del pueblo, el hombre coloca una bomba en Pops y la explosión envía a Tabitha ahora al año de 1999, donde un grupo de supremacistas blancos están destrozando Pops y otros establecimientos de gente negra. La mujer sabe inmediatamente que Percival está detrás cuando habla con el niño al que atraparon haciendo graffiti en el restaurante y este no recuerda haber hecho nada de eso. Tabitha irrumpe en la tienda de artículos curiosos de Percival y descubre reliquias como la lanza sagrada que atravesó al costado de Jesús mientras colgaba de la cruz durante su crucifixión y también el santo grial, la copa usada por Jesucristo en la última cena. Rafael, ahora tomando la forma de Betty, sugiere que el talismán de Tabitha podría ser ese santo grial, por lo que Tony regresa a la tienda para obtenerlo. Justo en ese momento Percival aparece vestido como soldado para detenerla y le revela su verdadero rostro, es el mismísimo diablo. Así es, la ataca con una espada pero como Tabitha practicó esgrima en la universidad, dato curioso, logra pelear con él usando la lanza sagrada y justo cuando lo apuñala Percival desaparece. Entonces ella quema su tienda y regresa a Pops para beber una malteada del santo grial y así volver a su época correcta, ya saben lo típico en Riverdale. Volviendo al presente, pone al tanto a todos sobre lo que descubrió en el pasado así como sus nuevos superpoderes que también le permitieron viajar después al futuro donde vio el destino de Riverdale. Uno donde todo estaba lleno de cenizas y Pops no era más que un cascarón vacío. Resulta que su talismán no fue el santo grial como ella y Rafael creían, sino que siempre fue Pops Chocolate Chop. El episodio termina con ella poniendo sobre aviso a todos de que la guerra entre el bien y el mal se aproxima y tienen que usar sus poderes para luchar contra Percival Pickens. ¿Tienen una sola oportunidad o de lo contrario el apocalipsis ocurrirá? Yo solo voy a decir que hacía mucho tiempo que el final de un episodio no me emocionaba tanto. Por alguna razón y de forma no irónica, como ya les había dicho antes, yo estoy aquí como el fan número uno de esta trama de superpoderes y ángeles y viajes en el tiempo y apocalipsis ahora. Estoy muy emocionado. Pero si va a haber una guerra, espero que se mueran varios personajes, no me importa quiénes. ¿A ustedes les gustó el episodio? ¿Les emociona tanto como a mí esta supuesta guerra entre el bien y el mal? Cuéntenme en los comentarios, deja un like en el video si te gustó, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales para no perderte ninguna novedad de esta y muchas otras series más. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias!